Karina, por acá HP, buenas noches. Bueno, aquí está el ciclo de estudio para todas las personas que recién se están integrando por primera vez. Yo les comento que todos los días nosotros estudiamos un capítulo del libro del conductor. Esta semana, hoy día es lunes, ya mañanas martes y mañanas feriado. Mañana nosotros no hacemos clases, pero sí durante esta semana va a haber un día que vamos a hacer una clase doble. La clase doble, ¿por qué? Porque en este caso son dos capítulos que son bastante más cortos y que se pueden ver perfectamente en una hora de clases. Hoy día es lunes, vamos a comenzar con los siniestros de tránsito. El martes nos saltamos mañana. El miércoles continuamos con los principios de la conducción. El jueves seguimos con el individuo en el tránsito y el día viernes de esta semana vamos a ver convivencia vial y usuarios vulnerables, que son dos capítulos que son relativamente cortos y que alcanzamos a verlos en una clase. Así que de esa manera vamos a, de alguna forma, vamos a hacer las clases que faltan del día martes. Vamos a recuperar. Y la próxima semana, la segunda semana del ciclo, claramente todo es normal. Muy bien. Así que vamos a iniciar entonces los siniestros de tránsito. Si se fijan en el ciclo de estudio, dice número uno, definiciones básicas. Nosotros las definiciones básicas, en este caso, no lo abordamos como un capítulo de clases, netamente porque es solamente definiciones, ya no tiene que ver con un desarrollo de un tema. Por lo tanto, en este caso les dejamos a ustedes que, por supuesto, se hagan responsables de leer las definiciones básicas, que sin duda les va a servir mucho para poder comprender el lenguaje que vamos a utilizar en las sesiones posteriores. Hoy vamos a seguir con la sesión número uno, que habla sobre siniestros de tránsito, que es el capítulo que vamos a ver el día de hoy. Muy bien. Cecilia me dice, le cuento que el 22 de agosto será mi evaluación. Perfecto, Cecilia. Buenas noches, Elizabeth, Héctor, buenas noches. Les recuerdo a todos y a todas que nosotros siempre recomendamos un método de estudio en práctica test. Entonces, realicen muchos test, muchos, muchos test. Nosotros siempre les recomendamos a nuestros alumnos que por lo menos lleguen al 90% en su plataforma, que lleguen al 90% de test realizados. Ojalá se presenten con un 90% al momento de rendir su examen. Muy bien. Claramente podríamos decir que ahí ya estarían preparados para poder dar un examen. Ojalá mucho más del 90%, pero como mínimo el 90%. Lean el libro, siempre es bueno leerlo. Yo siempre recomiendo, traten de leer un capítulo al día, ya. No se llenen de información de una vez, leyendo el libro en un día, porque la verdad es que es mucha información. Por lo tanto, siempre es bueno ir leyendo paso a paso, poco a poco, un capítulo al día. Está bien. Y, por supuesto, participen de las clases, que es aquí donde se aclaran muchas cosas que a veces no comprendemos en la lectura. Muy bien. Así que, así funciona el ciclo de estudio. Vamos a iniciar. Cecilia, gracias. Vale, gracias por sus consejos. Hola, Víctor. Buenas noches. Antes de iniciar el capítulo que vamos a ver hoy día, vamos a recordar cómo es el examen teórico. ¿Ya? Les recuerdo a todas las personas que en agosto ya tienen que dar su examen. Les recuerdo que todo lo que vamos a leer ahora, nada cambia. ¿Ya? Nada va a cambiar de lo que vamos a leer ahora, para el mes de agosto, ni, 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 ni no va a cambiar. ¿Ok? Hasta el momento. Cuando usted se presente para sacar su licencia de conducir, debe tener su carnet de identidad vigente. Un certificado de residencia de la comuna donde usted va a rendir el examen. Un certificado de estudios que debe ser igual o superior a octavo básico. Ser mayor de 18 años, y en el caso de postulantes de 17 años, deben presentar una autorización de los padres y un certificado de la escuela de conductores. Les recuerdo también que en este caso para las personas extranjeras, también les sirve el certificado para fines laborales. Muy bien, ese certificado también les sirve para sacar licencia de conducir. ¿Cómo es el examen? El examen teórico se compone de 35 preguntas que el sistema elige al azar de las 800 o 1.000 que hay en la plataforma. Ahora, esta es una de las cosas que puede cambiar, pero a ustedes no les afecta en nada. Porque cuando hablamos de la plataforma, estamos hablando de la plataforma municipal. Pero desde agosto, esa plataforma no va a ser del municipio, sino que va a ser del Ministerio de Transporte. En este caso, el Ministerio va a tener, o la CONACET en este caso, va a tener esta plataforma y a ustedes, por supuesto, les van a caer estas 35 preguntas al azar. ¿Ok? Ahora, ¿para qué les sirve a ellos esto? Para poder evaluar, por ejemplo, cuáles son las preguntas que más se equivoca la gente. Pero a ustedes no les afecta en nada, porque da lo mismo de donde vengan las preguntas, sino que van a ser las mismas 35 preguntas que podrían ser en cualquier instancia. Buenas noches, Cleber. Mari me dice, tengo el 98 y tengo ahora para el 22 de agosto. Perfecto, Mari. Va súper bien. Buenas noches, Cleber. Oscar Vargas. ¿El certificado para fines laborales se vence? Porque yo lo saqué el año pasado. No, Oscar, no se vence. Queda en la plataforma del Ministerio de Educación. Bueno, usted lo puede descargar todas las veces que usted quiera. Esther Bonalde. Me dice, profe, me quedan 24 días del curso y estoy recién empezando los test teóricos. Siento que estoy atrasada. Luego de pasar el examen teórico, ¿se comienzan las clases prácticas? A ver, Esther, todo depende de la forma como actúe tu escuela. Todas las escuelas de conductores actúan de una forma independiente. Lo que quiere decir que hay algunas escuelas que le piden a sus alumnos que lleven cierto porcentaje en el teórico para iniciar las prácticas. Pero eso es una decisión de la escuela, no es una decisión de práctica test. ¿Ok? En este caso tienes que preguntarle a ellos. Muy bien. Buenas noches, usuario de Zoom. Ahora, el examen teórico, luego de pasar el examen teórico, se comienzan las clases prácticas. No entiendo la pregunta muy bien, Esther. Porque el examen teórico, cuando tú vas a dar el examen teórico, después vas a dar el psicotécnico y después das el examen práctico. No puedes dar el examen teórico y después comenzar tus clases prácticas en la escuela de conductores. Siento que a lo mejor lo redactaste mal, si me puedes explicar mejor. Pero como les digo, hay algunas escuelas que le ponen ciertas condiciones a los alumnos para que avancen en el teórico y luego poder tomar las clases prácticas. Pero eso es decisión de cada escuela. ¿Ok? Bueno, les estaba diciendo que el examen teórico se compone de 35 preguntas. Hay 3 preguntas que son de doble puntaje. Por lo tanto, el examen tiene un puntaje máximo de 38 puntos. Y se aprueba con un mínimo de 33 puntos. Usted va a tener un tiempo máximo para responder de 45 minutos. Las 3 preguntas de doble puntaje corresponden a alcohol, hidrogas y conducción, velocidad, sistema de retención infantil. Para aprobar el examen debes tener 33 puntos como mínimo. Muy bien. Usted si reprueba el examen va a tener un plazo de 25 días para rendir nuevamente el examen. Pero si lo vuelve a reprobar esa segunda vez, debes comenzar todo el trámite de nuevo. Lo que quiere decir que si fallas la primera vez, vas a tener un plazo de 25 días para volver a presentarte a dar el examen. Si fallaste esa segunda vez, el municipio te va a extender el plazo para que tú puedas volver. Y ese plazo puede ser por lo menos un mes. ¿Ok? Pero para poder volver esa tercera vez, tienes que empezar todo de nuevo. Tienes que volver a pagar la licencia, volver a pedir la hora. Es como empezar de cero nuevamente. ¿Muy bien? Perfecto. Eso es muy importante que lo sepa. Vámonos a nuestra página. Por acá me dice Watson. Hola, profe. Hola a todos. Lamentablemente fui anegado hoy día. Me esfuerzo mucho. Perdí todos mis tiempos para prepararme. Me equivoqué en seis preguntas a 32 puntajes. Me siento decepcionado, desesperado, desorientado. Estoy súper mal mentalmente. Watson, me imagino que acá nos cuentas que fallaste en tu examen teórico. ¿Ya? Claramente, no sé cuántas veces has dado el examen anteriormente. A lo mejor es tu primera vez o es tu segundo fallo. No sé cuánta cantidad de veces has dado el examen. A ver, ahora está bien, es normal que uno se sienta mal. O sea, no puedes no sentirte mal. Creo que la decepción, la frustración, claramente que es normal que uno la sienta. Ya, pero ojo, cuidado con tomar decisiones cuando uno tiene este sentimiento o esta emoción tan profunda. Traten de alguna forma de calmarse, tomarse un tiempo para respirar, para analizar, para pensar. Y vuelvan a comenzar. No se rindan. Esto de alguna forma en algún momento va a salir, Watson. Pero cálmate, tómate un tiempo, respira, cálmate. Y date el tiempo también para sentir la frustración. Si somos seres humanos, es lógico que nos sintamos mal. Ya, así que cuando usted se sienta con ánimo, vuelva a empezar, volvemos a hacer las clases, volvemos a estudiar y seguimos adelante. Siga adelante, usted lo va a lograr. Pero si te quedas en el camino y tiras esto por la borda, la verdad es que no sería bueno. Si cada uno ya empezó, si uno ya empezó un proceso, uno tiene que poner todo de sí para finalizar. Nunca nadie dijo que esto iba a ser fácil. Pero sí podemos lograrlo. Con esfuerzo, dedicación y compromiso, claramente que sí se puede lograr. Segundo fallo. ¿Viva? Profe, si fallo la primera vez. Luego, cuando realice el segundo intento, es probable que me toque la prueba nueva actualizada. Entiendo que en agosto ya cambiará la prueba. De nuevo, Coti, parece que eres nueva. Coti, te cuento que la prueba no cambia. Cuidado con las palabras que utilizamos. La prueba no va a cambiar. La prueba sigue siendo la misma. Solamente lo que va a cambiar son el nombre del libro del conductor y se van a complementar algunos temas que ya existen en el libro del conductor, que es convivencia vial, sistema de retención infantil, y se va a agregar un pequeño párrafo que tiene que ver con electromovilidad. Es probable que se agreguen un par de preguntas. Tampoco van a ser tantas preguntas. A lo mejor se van a agregar un par de preguntas que tengan que ver con eso. Pero nada más. Todas las otras preguntas siguen igual. El examen sigue igual. Las 35 preguntas siguen igual. Recuerden siempre que la ley no cambia. La ley no cambia. Solamente se van a fortalecer algunos temas y como les decía la otra vez, lo más importante es que se van a revisar la redacción de algunas preguntas, por lo cual se va a mejorar mucho la comprensión de algunas preguntas. Segundo fallo. Ánimo Watson, no te rindas. Vendes barato. Ánimo Watson, me pasó lo mismo. Exactamente, vamos Watson. Gracias, profe, por responder si soy nueva a partir de hoy, primer día de conducción. O sea que hasta... Vamos que se puede, Watson. Confía en ti. Hay clave. Ahí está la clave. Yo también poniendo todo de parte, sacar la licencia. Gracias a todos por sus bonitos consejos. Mira, Watson. Así que creo que aquí está la muestra mucho. Esto demuestra mucho que no tienes que rendirte, Watson. Vamos para arriba. Date el tiempo. Obviamente uno se siente mal. ¿Ya? Pero date el tiempo para vivir este malestar y luego sácalo para afuera y dale para adelante nomás, Watson. Tú puedes. Tú puedes. Así que vamos otra vez. Por acá, ¿quién era? Coti. Sí, eres nueva. Qué bueno, Coti, que te sirvió la aclaración. Como te digo, la prueba no cambia. Solamente se van a complementar algunas cosas. Y créeme que ese complemento va a ser súper paulatino. Paulatino. No va a ser así como, no, va a ser, y las cambios, y los cambios. Las, las, este complemento a la prueba que va a haber va a ser súper positivo, va a ser súper bueno. Así que no se asusten. Lo que siempre les digo, no se asusten. ¿Ya? Que esto no cambia. La ley no cambia. Muy bien, comencemos entonces. Aquí estamos en nuestra plataforma oficial. Nos vamos a la sección de temarios. Aquí nos vamos donde dice temario B. Aquí está definiciones básicas, como les dije al principio. Esa parte se las dejamos a ustedes para que la puedan leer en algún momento de estudio personal. Nos vamos donde dice siniestros de tránsito y ponemos leer temario. Y aquí está el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Muy bien, vamos a comenzar. Arriba el ánimo, Watson. ¿Qué se puede? Tú puedes, Watson. Amaro me dice, hola profesora, el segundo intento también se paga o viene con el pago del primer intento? Viene con el pago del primer intento, tal como te contesta Watson acá. Muy bien. Siniestros de tránsito que vamos a ver en esta unidad. Vamos a hablar sobre el tema de los siniestros de tránsito, desde su costo humano y material, hasta los rangos de edad de los conductores y peatones que los sufren y los provocan, y las estadísticas de siniestros ocurridos en Chile en los últimos años, junto con las probabilidades de fallecimiento. ¿Cuál es la visión global y datos locales? Los siniestros de tránsito provocan la muerte de 3.000 personas al día en el mundo, transformándose en uno de los principales problemas globales de salud pública, y al respecto podemos puntualizar que los jóvenes entre 15 a 29 años son la población de mayor mortalidad. Recuerden que estamos hablando de una población en general, no solamente de los conductores, estamos hablando de peatones, copilotos, ciclistas, motociclistas, etc. Al menos 100 personas cercanas a un fallecido en un siniestro de tránsito sufren su pérdida, según estudios recientes. El impacto económico alcanza el 2% del PIB según la OMS. Muy bien, recuerden que el PIB es el producto interno bruto de un país según la OMS, quiere decir según la Organización Mundial de la Salud. La decisión personal de conducir ebrio, sin cinturón de seguridad o sin casco, nos afecta a todos, claramente que sí. Recuerde que sus decisiones sí afectan a otras personas, como por ejemplo, una persona que decide consumir alcohol y conducir y causa un siniestro, y salen dañadas otras personas que no tienen nada que ver en la situación, claramente que esa decisión sí afecta a las personas que nos rodean. El costo promedio para cada ciudadano es de 6 millones de pesos anuales. Ahí tenemos un video explicativo del profesor Anthony. Los costos de los siniestros de tránsito. Vamos a ver. Acá Watson nos dice, Gracias compañeros por sus consejos y gracias profe. Voy a descansar por un tiempito porque tengo cita hasta el 15 de enero. Claramente que sí, pero no se rinda. ¿Ok? Siga adelante. Usted puede. El costo de los siniestros de tránsito. Los costos de los siniestros de tránsito son cuatro. ¿Cuál es cada uno de ellos? Los primeros costos son costos de salud. Cuando hablamos de costos de salud, tiene que ver con tratamientos médicos, primeros auxilios, traslados en ambulancia y rehabilitación. Una persona que sale lesionada, herida de un siniestro, claramente necesita atención médica, ¿verdad? Y a eso se refiere en este caso. Cuando hablamos de los costos humanos, estamos hablando del sufrimiento físico y psicológico del lesionado y sus cercanos, pérdida laboral durante la rehabilitación. Les recuerdo que los costos humanos, en este caso, tiene que ver, primero, recuerden que una persona que vive el trauma de un siniestro, claramente que queda lesionado, no solamente físicamente, sino también mentalmente. una persona claramente que tiene que atender muchas veces también su salud mental en alguna de estas situaciones. Perdida laboral durante la rehabilitación, una persona que se ve afectada físicamente, claramente que se ve afectado a veces, que es en este caso su trabajo y también no solamente a sí mismo, sino también a todas las personas que le rodean, como a su familia, por ejemplo. Los costos materiales, daños a vehículos y carga, daños al medio ambiente, daños a la propiedad pública y privada. Efectivamente se dañan los vehículos, se dañan casas, postes, rejas, etcétera. Claramente que hay un costo importante que solventar en esa situación. Y los costos administrativos, legales, jueces y abogados, gestión de seguros, carabineros y bomberos. En este caso, siempre hay un responsable de los siniestros. Y esta persona también tiene que hacerse responsable legalmente de la situación que provoco. Muy bien, a eso se refiere con los costos administrativos. En resumen, los costos de los siniestros de tránsito son cuatro, costos de salud, humanos, materiales y administrativos. Se nos dice que los siniestros son evitables. Los siniestros de tránsito no son azarosos ni impredecibles y se pueden evitar. Después se tiene claridad del por qué y cómo, cuándo ocurre. Algunas razones que explican claramente por qué estos eventos no son accidentales es porque aumentan cuando llueve. En los siniestros nocturnos mueren más personas. Quienes manejan evrios provocan más siniestros. Claramente que como conductores tenemos que saber que cuando llueve tenemos que bajar la velocidad, ya que el agua al mezclarse con el polvo y el agua, el aceite del pavimento es cuando más peligroso está. En los siniestros nocturnos mueren más personas. Cuando hay siniestros nocturnos siempre hay más factores involucrados, como la velocidad, el consumo de alcohol, etcétera. El conocimiento de los factores de riesgo descritos en todo este texto podrían haber evitado casi todas las muertes producidas en estos eventos evitables. Aquí el registro de los siniestros en Chile. Atención con estos números que en su examen aparecen de manera textual. 86.000 siniestros se producen al año. 1.600 fallecidos al año. 8.000 lesionados graves. 550 atropellados al año. 4 a 5 mueren diariamente. Vamos a ver ahora aquí la probabilidad de sobrevivir a un atropello según la velocidad del impacto. Se nos dice que un vehículo que viaja a 30 kilómetros por hora y atropella a una persona, esa persona solamente tiene el 90% de probabilidades de sobrevivir a este atropello. Un vehículo que viaja a 50 kilómetros por hora y atropella a una persona, esta persona solamente tiene el 50% de probabilidades de sobrevivir a este atropello. De un vehículo que viaja a 60 kilómetros por hora y atropella a una persona, esta persona tiene solamente el 10% de probabilidades de sobrevivir a un atropello. Lo que quiere decir que sobre los 60 kilómetros por hora, las probabilidades de sobrevivir a un atropello son casi mínimas. Zonas, horarios y peligrosidad. En este caso tenemos dos gráficos. Tenemos el gráfico que habla primero de fallecidos y luego el que habla de siniestros. ¿Qué nos dice cada uno de ellos? Se nos dice que la mayoría de los siniestros se registran en zonas urbanas. Sin embargo, la mayoría de los fallecidos se registran en siniestros en zonas no urbanas, especialmente en carreteras y autopistas los fines de semana y feriados. ¿Qué análisis podemos hacer en este contexto? Que, en este caso, la mayor cantidad de fallecidos se producen en zona no urbana, como ya decía la lectura, en carreteras y autopistas. Generalmente, ¿por qué? Por el factor velocidad. Recuerden que en autopistas y en zona no urbana podemos circular a velocidades mucho más altas. Por lo tanto, el factor velocidad es fundamental, en este caso, para saber si una persona sobrevive o no sobrevive a un siniestro. En cambio, en zona urbana se producen la mayor cantidad de siniestros. Recuerden que cuando hablamos de la palabra siniestros, estamos hablando de la palabra accidente. Es lo mismo. ¿Ok? Entonces, 85% de siniestros en zona urbana. Ahora, más siniestros, menos fallecidos. Claramente, porque en zona urbana circulan muchísimos vehículos. Imagínense la ciudad. Imagínense los que somos de Santiago. Imagínense la Alameda. Imagínense el ahora Pic. ¿Ok? Imagínense la ciudad. Siempre, obviamente, hay mayor señalización ética, demarcaciones, semáforos. También encontramos la velocidad, que en este caso no podemos circular a más de 50 kilómetros por hora. Por lo tanto, ahí aparece el factor velocidad bastante más reducido y que puede provocar la mayor cantidad de siniestros. Como hay tanto tránsito vehicular, pueden haber colisiones por alcance, pueden haber choques múltiples, pueden haber siniestros menores donde una persona puede salir lesionada, con un esquince cervical, quizás una fractura, pero hay menos fallecimiento. Muy bien. La mayor cantidad de siniestros se registran en zonas urbanas con un 85%. La mayor cantidad de fallecidos se registran en zonas no urbanas con un 60%. La mayor cantidad de lesionados se registran en zonas urbanas, 40.000 en promedio al año. La mayor cantidad de lesionados graves se registran en carreteras y autopistas. La mayor cantidad de siniestros se registran en cruces e intersecciones. La mayor cantidad de siniestros se registran en los feriados largos y fines de semana normales. La mayor cantidad de siniestros se registran durante la noche y la madrugada en horarios de menor flujo vehicular. Muy bien. Muy bien. Marco Moraga 550 atropellados al año son igual a muertes, no marco. Justamente, fíjate en lo que hablábamos anteriormente. Atropello pueden haber, depende de la velocidad del atropello, ¿ya? Un vehículo que va a 30 kilómetros por hora y atropella a una persona, esa persona tiene el 90% de probabilidades de sobrevivir. Por lo tanto, cuando hablamos de atropello, no precisamente hablamos de muerte principalmente. Muy bien. Según las estadísticas, 550 atropellados al año, pero no habla de muerte. Abajo dice 4 a 5 mueren diariamente, Marco. Edad y recurrencia de la siniestrabilidad. Los jóvenes entre 18 y 29 años son el grupo de mayor siniestrabilidad y fallecimiento en siniestros de tránsito que corresponden al 27% de los conductores. En este caso, fíjese en el rango de edad, de 0 a 17, un 2% de conductores fallecidos, en este caso. Y el rango de edad entre 18 a 29 años se dice que es la edad o el rango de edad donde más siniestros se producen y donde más personas fallecen a esa edad. ¿Ya? Ahora, si vemos la edad 18 a 29 años, el libro del conductor más adelante explica también los motivos del por qué mayoritariamente son los conductores de 18 a 29 años los que más fallecen y los que más siniestros provocan. Y uno de los factores principales tiene que ver con la madurez. Hay personas o conductores en este caso que tienen una licencia de conducir que conducen muy jóvenes, pero sin duda el factor madurez es determinante para saber si la persona es tan responsable o no lo es. Muy bien. Entonces, en este caso, el libro del conductor toca ese tema más adelante que también lo vamos a mencionar. Ahora, quiero hacer una diferencia. En este caso, estamos hablando entre 18 a 29 años, estamos hablando solamente de conductores. Si se fijaron o se recuerdan, al iniciar la lectura yo hablé y dije, por aquí hay un dato que dice, que los jóvenes entre 15 a 29 años son la población de mayor mortalidad. Pero en este caso estamos hablando de una población en general. Estamos hablando de conductores, peatones, acompañantes, ciclistas, motociclistas, etc. Estamos hablando de una población en general. En cambio, en las estadísticas que se nos muestran más abajo, se nos habla entre 18 a 29 años, se nos habla exclusivamente de los conductores. Los conductores de 18 a 29 años son los que más siniestros provocan y los que más fallecen. Muy bien, que no se le olvide ese dato que esa es súper pregunta de examen. Ahí tenemos, por supuesto, un video de apoyo. En nuestra página ustedes van a encontrar muchos videos de apoyo, ¿ok? En este caso ustedes lo pueden revisar en algún momento de estudio personal. Por supuesto que ustedes pueden revisar todos los videos que nosotros tenemos disponibles para ustedes. Para finalizar esta unidad, que es una unidad bastante cortita, la unidad que comienza, es muy importante que usted tome en cuenta los siguientes datos. Primero, el 92% de los conductores fallecidos son varones. ¿Por qué? ¿Por qué son varones? Porque todavía mayoritariamente los que conducen son varones. Hay un porcentaje mucho más alto de varones que de mujeres. El 90% de los siniestros son por falla humana, lo que quiere decir que es por culpa de las personas. Muy bien. Y los principales factores son la desobediencia de las señales del tránsito y el consumo de alcohol. Fíjese que el libro del conductor es súper, súper enfático en hablarnos sobre todo sobre el exceso de velocidad. El exceso de velocidad es una de las causales principales de la muerte de las personas en el tránsito. Por lo tanto, la desobediencia de las señales del tránsito estamos hablando específicamente de aquí y el consumo de alcohol, claramente. ¿Muy bien? Perfecto. 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 Un minuto. ¿Alguien me pregunta por el grupo etario finalizar? ¿A qué te refieres con el grupo etario, Susana? ¿En qué parte leíste eso? Ah, el rango etario del video. Ya. Es una pregunta. El rango etario. El rango etario en este caso habla principalmente del tema de la edad. Ya. El rango etario habla de la edad. De cuál es la edad principal en este caso de lo que vimos acá. El rango etario de la edad, en este caso el rango de edad. A eso se refiere. Sobre el rango de edad de los conductores que más provocan siniestros y más fallecen. A eso se refiere. ¿Ya? Muy bien. Hemos finalizado el capítulo de hoy, pero todavía no terminamos la clase. Más abajo de este capítulo ustedes van a encontrar lo que es la normativa. La normativa legal no es necesario que usted la lea, pero sí tiene que saber que toda la información que aparece aquí se sustenta en todas estas leyes que aparecen acá. Muy bien. Más abajo ustedes van a encontrar un video de apoyo del profesor Jaime que explica también nuevamente este capítulo. Por si a ustedes se les olvidó algo y quieren volver a repasar. Más abajo tienes pregunta de la teoría y aquí aparece por supuesto el profesor Anthony, que el profesor Anthony hace clases a las 10 de la mañana, hace el video test, ya que él hace un test completo y va explicando pregunta por pregunta. A las 11 de la mañana hace el mismo capítulo que yo hago en la noche. En este caso hoy día el profesor Anthony a las 11 de la mañana hizo este mismo capítulo. Después a las, de ahí nos vamos a las, a las 6 de la tarde, 5 y media, 6 de la tarde tenemos live. ¿Ya? Los live en este caso tanto por TikTok y por Instagram con el profesor Mati que también va haciendo ahí algunas preguntas y respuestas. Y por supuesto a las 21 horas se encuentran conmigo nuevamente para que podamos estudiar. El capítulo de mañana es súper largo. Ya es uno de los capítulos que tiene mucha información. Mañana nos tocan los principios de la conducción. Mañana en este caso vamos a ocupar la hora completa de clases y por supuesto vamos a tratar de abordar todos los contenidos que se puedan, lo más que se pueda en una hora de estudio. Vamos a hacer algunas preguntas ahora de este capítulo y ustedes me responden en el chat la respuesta que ustedes, perdón, el miércoles. Gracias. El miércoles. Coti me dice, uno se puede conectar en algún horario en la mañana. Tú te puedes conectar a todos los horarios que tú quieras, Coti. Ya si tienes la cuenta premium puedes acceder a todas las clases. El miércoles. Mañana no hay clases. Sí, gracias por recordármelo, la costumbre. El miércoles, claramente que sí. ¿Ya? Vamos a hacer algunas preguntas y las clases quedan grabadas. Todas las clases quedan grabadas por si se pierden de algo. Muy bien. Primera pregunta de hoy. Usted me responde en el chat la respuesta que considere que es correcta. ¿Cuánto es el impacto económico que generan los accidentes de tránsito? A, el 2% del PIB. B, el 5% del PIB. C, el 20% del PIB. D, el 25% del PIB. Marque su respuesta. Este capítulo en particular, este capítulo de los siniestros de tránsito, es un capítulo súper numérico. Hay harto número aquí. Hay harto número que tenemos que memorizar. El 2% del PIB y eso es correcto. Muy bien. Si un peatón es atropellado por un vehículo que circula a una velocidad de 65 kilómetros por hora, ¿cuál es la consecuencia más probable para el peatón? A, la muerte. B, que resulte casi ileso con lesiones menores. C, lesiones y secuelas graves. ¿Cuál es la consecuencia más probable para el peatón? Muy bien. La mayoría de ustedes me marca la letra A, la muerte y eso es correcto. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué clase de costos genera un accidente de tránsito? A, daños materiales, costos de salud, administrativos y costos humanos. B, daños materiales y costos de salud únicamente. C, daños materiales fundamentalmente. Muy bien. Ustedes me dicen que es la letra A. Uy, estamos cargados la letra A para ese día. Y eso es correcto. Recuerden siempre que los costos son cuatro. ¿Ok? Sobre la falla humana en accidentes podemos decir A, no hay registro sobre el tema. B, solo es el 40% de los casos. C, que representa cerca del 90% de los casos. D, todos son por falla humana. Muy bien. La mayoría de ustedes me marca la letra C y eso es correcto. No todos, algunos me marcaron la letra D, no todos son por falla humana. Hay un 10% que no es culpa de la persona. Muy bien. Así que, ojo con eso. Siguiente pregunta. Teniendo en cuenta las estadísticas de los accidentes de tránsito en Chile, ¿qué afirmación es correcta? A, la mayor parte de los fallecidos por accidentes de tránsito se producen vías interurbanas o no urbanas. B, el grupo etario de mayor accidentabilidad son los jóvenes entre 18 y 20 años. C, los periodos de mayor accidentabilidad coinciden con los días lunes. Marque su respuesta. ¿Qué afirmación es correcta? La mayoría de ustedes me marca la letra A. Y yo voy a marcar la letra A. Y eso es correcto. Recuerden que la letra B no puede ser, ya que el grupo etario de mayor accidentabilidad son los jóvenes entre 18 y 29 años. ¿Ya? No 20. C, los periodos de mayor accidentabilidad coinciden con los días lunes. No. Fin de semanas y feriados largos. Eso era lo que aparecía en el libro del conductor. Feriados largos. Y acá está, lo mayor accidentabilidad entre 18 y 29 años. Muy bien. Así que claramente que la respuesta correcta es la letra A. Muy bien. Ya. Quiero contarles que no mañana, el miércoles, vamos a continuar con el tema de los principios de la conducción. Si usted mañana tiene feriado y quiere avanzar en esto, yo le recomiendo que lea ese tema. Léalo. Ya gatís de ese tema. ¿Por qué? Porque este es uno de los temas más largos. Hay tres temas muy largos en el libro del conductor, que son los principios de la conducción, el individuo en el tránsito y normas de circulación. Son los capítulos más extensos y que tienen mayor mucha información. En este caso, vamos a hablar sobre el funcionamiento mecánico del vehículo, los elementos de seguridad activa y pasiva, y vamos a hablar cómo se calcula la distancia de tensión. Todo eso lo vamos a hablar el día miércoles. Muy bien. Entonces, mañana, como es feriado, si usted puede leer este tema y avanzar, créanme que va a ser un muy buen complemento para su estudio. Muy bien. Perfecto. Hemos llegado ya. Ahora estoy haciendo, perfecto, hasta los 29. Estoy haciendo test municipales, leyendo el libro. Me tiene que ir bien. Sí, José, te va a ir bien. Gracias, profe. Profe, ¿dónde pilló el libro en PDF en la plataforma? Vamos de nuevo a la plataforma. Para las personas que no saben dónde está el libro y cómo llegan a estos temas, para que puedan revisar los videos. Atención. ¿Cómo llego? Usted tiene que ingresar. Déjenme que voy a bajar un poquito el zoom. Usted tiene que ir a practicates.cl. De aquí, usted va a la sección de temarios. Fíjese que aquí, donde dice temario B, todo esto que está aquí, ustedes lo tienen liberado y de manera gratuita. Temario B, resumen B, audiolibros, podcast, narración, resumen en 200 frases. Entonces, atención, para la persona que me preguntó dónde puede descargar el libro, aquí se descarga. Libro versión online. Y aquí está el manual subrayado. Bien, así que todo esto está disponible. Cuando usted quiera ver los videos e ir donde nosotros estamos estudiando todos los días, se tienen que ir a donde dice temario B. Y aquí aparecen todos los temas del libro del conductor que nosotros, yo voy leyendo y voy explicando. Y que además ustedes, al ingresar a cada tema, se van a encontrar con varios videos que ustedes pueden, por supuesto, verlos para poder complementar su estudio. Yo les recomiendo los videos, son súper buenos y súper bien explicados. Así que, cuando tengan un tiempito, pónganse a ver videos que les va a servir también. Muy bien. Y cuando, donde dice exámenes, porque ustedes que tienen la cuenta premium, se van donde dice licencia B. Y aquí aparecen los exámenes por municipalidad, que son las preguntas que más se repiten o que tienen más tendencia en cada municipio. Arriba los test inteligentes, corresponden a aquellas preguntas que tú más te equivocas y el sistema te las vuelve a poner hasta que te las aprendas. Acá más abajo tenemos los más difíciles, los más fáciles, los test por tema, que es lo que estamos haciendo ahora en clases. Y, por supuesto, la versión gratuita. Muy bien. Así que todo eso tienen disponible y mucho más en nuestra plataforma practicatest.cl. Muy bien. Sigan estudiando. Muy bien. Gracias, profe. Muy bueno. Consulta. He visto que está a la venta del libro, el físico. Libro físico tiene más información. No tiene más información, Marco. Es el mismo libro que tú puedes descargar. Ya es el mismo libro que nosotros tenemos descargable en la página. Eso hago. Estudio, hago exámenes por tema. Perfecto, Marcela. Isabel. Profesora, ¿me puede explicar la página? ¿Dónde están mis tiempos? No entiendo cómo funciona eso. Tiempo. Totalmente agradecido. Cada clase consejo entregado. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Nos vemos el miércoles. Bárbara, profesora, solo venía a dar las gracias para ser teórico hoy en tiempo récord. De una semana, solo tuve, solo una semana tuve para estudiar. Perfecto, Bárbara. Muchas felicitaciones, por supuesto, de parte de todo el equipo de PracticaTest. Muchas, muchas felicitaciones. Me imagino que te dedicaste full y creo que eres un súper ejemplo para demostrarle a las personas que la página PracticaTest.cl sí tiene las preguntas, sí sirve y sí, por supuesto, te dedicas. Claramente que vas a obtener tu licencia. Así que muchas, muchas gracias, Bárbara, también por la confianza y, por supuesto, por haberte quedado con nosotros en PracticaTest. Gracias, que estés muy bien, full con usted, por acá me dice, me leía el libro hasta las 5 de la mañana. Perfecto, Bárbara, muchas felicitaciones. Que estés bien, mucho éxito, que te vaya súper bien. Chao, chao, nos vemos el miércoles, cuídense. Buenas noches. Buenas noches.